A esta ya, aún el sueñito le va ganando, ya que planea una salida con las amigas, ahí va a comer, eso le puedo durar hasta tres meses planeando, y entonces por fin, que el viernes seguro, no confirmada ya, pati, piel, la chungi, Olga, lista, ya, pero seguro, segundísimo en una, ve, pero después de ir a comer, nos podemos quedar en la casa, nos hemos ido con los trajitos, ya se los pronunciemos, claro, los trajitos de una, Llega por fin, están esperando días, todas felices, emocionadas, autóricas, porque por fin se los dio, foto A, se le viene, cara, con su respectivo tinto, y pobrecita alguien que se atreva a subir una foto sin que antes, todas las del grupo la hayan aprobado, porque hasta que todas son tan bonitas, esa foto no se publica, Ah, así, por ejemplo, entonces le digo, pero con una foto a la que ya hayan 20 minutos, ¿verdad? Ahora, no falta la cabrona dueña del celular, que como ella salió ahorita, ella lo pregunta, ella es autónoma en sus decisiones, no va a hacer consulta popular, ella va publicando esa vaina y no con un par de chugas en el día, Gracias, gracias, gracias.